Y ahora, la entrevista. Seguí escuchando El Ágora, en Radio Nacional. Hoy, al inicio del programa, contábamos que el bloque de concejales del Frente de Todos había difundido un comunicado que ratificaba que mantendría a sus integrantes en aislamiento luego de que compartieran esta sesión, que contábamos con la concejala, concejala, perdón, Laura Biondini, que dio positivo de coronavirus. También otro punto que insistían es que con las sesiones telemáticas o virtuales, digo, insistir porque ya anteriormente habían pedido que se instrumente esta modalidad que está funcionando en el Congreso de la Nación, en la legislatura bonaerense, por dar dos ejemplos de peso. Así que, para interiorizarnos un poco sobre lo que está sucediendo en el Consejo Deliberante con esta contingencia, que son los contagios del coronavirus, dialogamos ahora con Luis Calderaro, que es concejal por el Frente de Todos. ¿Cómo estás, Luli? Victoria y Juan Ignacio, te saludan. ¿Qué tal, Juan y Victoria? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, ¿vos cómo estás, Luli? En principio, vos no estuviste en esa sesión. Claro, yo no estuve en la sesión. Nuestro bloque ha tomado la decisión de aislarse por una cuestión de responsabilidad política e institucional. Antes que nada, también, digamos, sumarnos a la pronta recuperación de Laura Biondini, que se cuide mucho y que pueda volver rápidamente al trabajo. Es el segundo episodio que tenemos. El primero fue de nuestra concejala Romira Pires. Fue una semana que no había sesión y, en ese caso, el concejal Rosenfeld y la concejala Paula Echeverría se aislaron de manera voluntaria. Y bueno, también nosotros, a partir de que dentro de nuestro bloque también teníamos algunos concejales con algún factor de riesgo adicional. Lo habíamos solicitado al inicio de la pandemia. Y ahora creo que volvemos a insistir en función de la situación sanitaria que está atravesando nuestra ciudad, no solo por la circulación comunitaria del virus, sino fundamentalmente porque la ola de contagios, hoy llegamos a 136 contagios, realmente es preocupante porque la mayor cantidad de contagios se ha dado en los últimos 30, 40 días. Y nos parece que de manera responsable, sin hacer de esto una cuestión política, poder mejorar a partir de la tecnología la calidad institucional del Consejo Deliberante. Esto, digamos, tanto el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados, las legislaturas provinciales, por caso, Mendoza está, de manera remota, está modificando su constitución. Y ni siquiera no tenemos que ir a lugares tan lejanos, digamos, falta mirar lo que ha hecho Punta Alta, lo que ha hecho Adolfo Alfina, con sesiones semipresenciales, o sea, han encontrado mecanismos para poder funcionar en tiempos de pandemia, y sobre todo entendiendo que la nueva normalidad tiene que ser con más tecnología. En general, la ciudad de Bahía Blanca siempre ha tenido como bandera la calidad institucional y estar a la vanguardia de los procesos... Bueno, el intendente mismo recibió un premio por la impulso a la modernización el año pasado, y la verdad que no se ve muy reflejado en este contexto, que sería fundamental que pudieran sesionar telemáticamente. Exactamente, a eso iba. Nosotros no podemos hacer que nuestro Consejo Deliberante se parezca más al siglo XIX que al siglo XXI. Y desde ese lugar es que solicitamos nuevamente poder trabajar en esto. La forma que sea la que quiera el oficialismo, si estamos para acordar, para encontrar la manera, sea modificando el reglamento, sea a través de un decreto, sea a través de los acuerdos que se pueden hacer en labor deliberativa, pero la verdad es que nosotros teníamos la pretensión de que las sesiones se puedan realizar de manera remota, el trabajo de las comisiones, de las mesas de trabajo, ni hablar de la banca 25, o sea que también generar las condiciones objetivas para que las vecinas y los vecinos de manera individual o colectiva también puedan ser oídos y escuchados por las autoridades. Entonces, digo, hay mucho por trabajar en esto, y bueno, yo escuchaba algunas declaraciones hoy del presidente del cuerpo echando en algún punto por tierra la posibilidad de discutir cuando me parece que en realidad hay que comprender que, digamos, él no ocupa la jefatura de bloques, él es el presidente del cuerpo y tiene que reflejar, digamos, la voluntad y representación del conjunto, de los 24 concejalas y concejales que estamos ahí ocupando una banca, y bueno, no hay que tenerle miedo a la tecnología, porque nada de lo que la tecnología incorpore va a obturar la necesidad de los acuerdos y consensos que naturalmente en un ámbito político se realizan en cada sesión. Sí, aparte, digamos, de esta negativa del presidente de Compañón, el presidente del Consejo Deliberante, choca un poco con el senador Deleo que ya a principios de abril, digo, hizo un raid mediático hablando de la importancia de poder sesionar telemáticamente en la legislatura, en el caso suyo, porque es senador, para no paralizar el cuerpo, y Compañón en ese momento dijo no, bueno, no podemos sesionar porque es juntar 30 personas y es un riesgo sanitario, o sea, se puede encontrar puntos donde se puede mantener el funcionamiento institucional sin poner en riesgo, digamos, porque si no parece que fuera un blanco o un negro y no es así. Es que comparto absolutamente tu planteo, Juani. De hecho, al principio nos decían que no estaban las condiciones sanitarias y de cuidado en el recinto para sesionar, por lo tanto, la primera sesión la tuvimos que hacer en el Salón Héroes de Malvinas, en el municipio. Después sí, pero con personal esencial. De hecho, los medios de comunicación no participan de las sesiones, las siguen de manera a través de la página, pero no están ahí presentes, justamente por eso. Y aparte, y esto no es una responsabilidad imputable ni al presidente, digamos, hace a la infraestructura del Consejo Deliberante, no cuenta con ámbitos adecuados para el trabajo en el bloque, en las comisiones. O sea, mientras no haya vacuna, la verdad que tenemos que recurrir al distanciamiento social, al tapabocas, al uso de alcohol en gel o a la higiene continua. Entonces, verdaderamente muchas veces no están esas condiciones para poder que cada una y cada uno realice su trabajo. Y bueno, tal vez lo telemático pueda ser una solución, al menos en parte. Las universidades argentinas pasaron en una semana de ser absolutamente presenciales a trabajar de manera no presencial y no ha disminuido la calidad educativa. O todo el sistema educativo ha hecho eso. Nuestro ministro de Economía ha podido renegociar y reestructurar la deuda pública argentina a través del Zoom. Entonces, nos llama realmente la atención no poder dar este debate. Le ofrecemos, digamos, casi sin darnos cuenta los datos al Google, a Amazon, a Netflix, a un montón de plataformas. Y sin embargo, después cuando lo tenemos que hacer de manera pública e institucional, nos cuesta entender lo mismo. Entonces, a mí me parece que el Consejo dispone de cierta tecnología. E incorporar la que falte no debería ser un gasto, digamos, significativo. No, no, es una inversión para mayor institucionalidad, seguro. Exactamente. Luli, discúlpame que te saque un poco del tema de esto, ¿no?, de la modernización del Consejo del Liberante. Yo te quería hacer otra pregunta sobre el contagio de Biondini, que es cómo se enteraron ustedes... Bueno, en tu caso, vos, como dijiste, no estuviste presencialmente, no estarías en riesgo. Pero hay otros compañeros tuyos y compañeras del bloque que, digamos, ¿se enteraron por un tuit de Compañiani o hubo otra comunicación? No, Compañiani, digamos, se comunicó de manera telefónica con nuestra jefa del bloque, con la doctora Gigliani. Y después sí vimos el tuit que publicó. Y nos informaba que los síntomas habían comenzado el sábado a la tardecita, o sea, que en esto, que la epidemiología solicita de 48 horas antes, digamos, estaba muy finita con cuando terminó la sesión, que terminó allá por las 20 horas el día jueves. Con lo cual, ante una situación de esta, digamos, siempre hay que hacer de más, no de menos, porque así lo exige la responsabilidad. Ah, entonces, nuestro bloque tomó la decisión. Aparte, nosotros tenemos la doctora Gigliani, es sanitarista, la conocida sanitarista, la doctora Echeverría lo mismo, también consultamos con las autoridades, y bueno, nos pareció la decisión más responsable. Ojalá lo hubiéramos hecho todos, ¿no? Se demoraron un poco en avisar, de todos modos, y los síntomas empezaron 48 horas después. Sí, ahí la verdad que, bueno, aparentemente avisa a partir de que cuando empezaron los síntomas, tal vez habría que haberlo hecho con otra velocidad, pero bueno, lo cierto es que nosotros hemos tomado esta decisión, y nuevamente decir que, bueno, que esperamos poder dar el debate franco, tratando de incorporar elementos tecnológicos que nos permitan hacer una mejor labor legislativa. Luli, en este sentido cobra otra relevancia el episodio que sucedió con el concejal Quiroga, que él no había estado yendo de manera presencial a las sesiones por su condición de estar dentro del grupo de riesgo, y cómo salió a cruzarlo y a chicanearlo cuando regresó el bloque oficialista, a la luz de lo que sucedió con Biondini, la realidad es que se puede observar que en vez de tener un debate productivo y propositivo, esa actitud de cambiemos y la actitud actual de no querer aislarse va un poco de la mano también. Sí, sí, mirá, nosotros siempre creemos en las actitudes responsables. Carlos Quiroga es una persona de un trabajo, de una prepotencia en el trabajo enorme, y digamos, y él respetó las medidas a rajatabla justamente por eso, por una indicación de que él tiene un poquito más de riesgo que los demás. Ahora, nadie está exento. Lo de, tanto lo de Romina como lo de Laura demuestran eso, y mañana me puedo contagiar yo o cualquier otro concejal o concejala, o cualquier otro laburante del Consejo Deliberante. Entonces, me parece que justamente por eso es que tenemos que apelar a la responsabilidad política, porque no alcanza con pedirle a la gente que se cuide si nosotros no damos cuenta de que tenemos responsabilidad para hacerlo cuando las condiciones lo exigen. Entonces, desde ahí es que, inclusive diciendo que si no le creen a la política, que escuchen a los médicos, que escuchen a los intensivistas, a las enfermeras y enfermeros, o sea, que trabajan en las terapias intensivas de nuestros nosocomios, lo que padecen, lo que sufren. Entonces, nosotros no podemos dar una imagen de que no nos importa fundamentalmente el sentido de comunidad, porque tenemos una gran parte de nuestra sociedad, porque yo lo escuchaba decir al presidente que nosotros somos esenciales. Yo lo comparto, somos esenciales, pero no somos imprescindibles. Los imprescindibles son quienes ofrecen seguridad, quienes están limpiando y desinfectando cada hospital o cada lugar público de tránsito, y fundamentalmente nuestras médicas y nuestros médicos o todo el personal sanitario. Ellos son los imprescindibles, ellas son las imprescindibles, y por lo tanto nosotros tenemos que dar muestras concretas de acompañamiento a eso. Sí, en ese sentido estamos de acuerdo, pero bueno, hay que remarcar también que el intendente ha tenido algunos guiños hacia lo que se puede entender como un discurso anticuarentena, cuando dijo que una movilización que hubo acá, una movilización opositora, era sana, saludable, lo repitió varias veces. Pero de todos modos, mi pregunta es, ¿hasta cuándo mantendrían ustedes el aislamiento? Bueno, no es tu caso, porque como decimos, no estuviste presente justo en esa sesión, pero el resto del bloque sí. ¿Y qué pasa en el medio con la dinámica del deliberativo? ¿El oficialismo va a convocar una sesión? ¿Van a seguir sesionando con la mitad del cuerpo? ¿Cómo va a ser? En teoría tendríamos que sesionar el jueves que viene, porque otro de los elementos para mostrar que no estamos en una situación de normalidad es que hemos espaciado las sesiones, en vez de sesionar toda la semana, lo estamos haciendo cada 15 días con el personal absolutamente imprescindible para la sesión y nada más. Nuestro bloque se va a aislar hasta el lunes. Por supuesto, hemos estado trabajando, ayer tuvimos reunión de bloque de manera, por Zoom, digamos, como todas las reuniones que son en este tiempo, ¿no? Bueno, trabajando, pero desde casa. Y bueno, por supuesto, tratando de llevar el debate para que podamos encontrar algún camino de acuerdo para construir alguna normativa que contemple estas situaciones. Nosotros, como vos bien decías, teníamos y tenemos algunos concejales con algún factor de riesgo que muchas veces pudieran hacer su trabajo desde su casa y no solo, digamos, tener la tranquilidad de que están a resguardo y poder acompañar con su voluntad, digamos, en cada proyecto, si acompañan o no acompañan, como si estuvieran presentes en el recinto. Bien. Y, Luli, viste que ahora se empieza a hablar de esto de que es la pospandemia y se lo plantea también como una nueva época en lo político, donde hay que hacer como un shock o cambios fuertes, por lo menos en lo que es el diseño de las políticas nacionales, también la provincia se está hablando. Pero yo te quiero preguntar por la dinámica del Consejo Deliberante, ¿cómo lo ves en esta pospandemia? ¿Ves posibilidad de que haya un acompañamiento de estas políticas? ¿Lo ves? Más que nada porque, viste, fue un año complicado en lo que es el Consejo Deliberante que empezó con lo que fue ese controversial reemplazo de izquierda y después, bueno, el fallo que fue desfavorable a la postura del bloque al que vos perteneces y, de alguna manera, como que queda en una situación muy precaria la representación opositora en el Deliberante. Sí, yo comparto. Me llevas al ámbito político y lo primero que me gustaría decir es que la pandemia no terminó, que estamos en el pico y que hay algunos sectores de la oposición anti-barbijo, anti-cuarentena, que flaco favor le hacen al conjunto y que, en realidad, me parece que lo que esconden es que la pandemia o la crisis le ha dado centralidad al presidente, le ha dado centralidad a nuestro gobernador y, bueno, hay muchos que, evidentemente, eso no les gusta, llegando a niveles de aceptación muy grandes con algunas medidas. Por supuesto que estamos todas y todos muy cansados, pero ahora, digamos, es el momento clave de mayor responsabilidad. Llegamos hasta acá por todo el esfuerzo que se hizo, por haber tomado las medidas con anticipación cuando había que tomarlas y eso permitió ir modificando y mejorando el sistema sanitario, especialmente de toda la provincia de Buenos Aires, que tenía muchas dificultades y ya nos decía el otro día Pedro Silberman, ya no alcanza con agregar respiradores o más camas. Hoy necesitamos más que nunca responsabilidad al comportarnos con distanciamiento, con tapabocas y con todos los elementos de higiene necesarios, porque es la única manera de que no termine de explotar nuestro sistema sanitario. Digo, muchas veces se dice graciosamente el 70% o el 60% y al menos en nuestra ciudad, muchas veces que un hospital esté al 60% o al 70%, no significa que hay un 40% todavía disponible, significa que ese 40% por ahí son dos camas o tres camas más. Sí, o que es una cama clínica y no es una cama de carapa intensiva. Claro, lo hemos visto en el hospital Pena que tuvo ocupación plena y por supuesto el hospital Pena que no solamente nos pertenece a nosotros sino a toda la región porque recibe a muchos municipios, digamos, hay 14 municipios que nos circundan en Bahía Blanca que no tienen terapia intensiva y por lo tanto todas sus derivaciones son hacia nosotros, con lo cual hay que tener muchísima más responsabilidad y comprender eso. Y no enojarse cuando uno tiene una opinión distinta y en todo caso trata de colaborar. Nuestro bloque ha acompañado todas las medidas que el Ejecutivo Municipal necesitó. Federico Sugiel es nuestro referente ha estado siempre a disposición con lo cual digamos y es cierto que seguramente tenemos visiones distintas de cómo manejar la pandemia pero lo cierto es que siempre hemos estado a disposición a cuanta reunión a cuanta propuesta se nos ha convocado tal vez en muchas situaciones consideran que no debemos ni opinar pero la verdad que es achicar la discusión no mejorarla entonces nada me parece que este momento nos tiene que llevar a una reflexión profunda de lo político la verdad que no se gana no se ganan las discusiones de Pico se gana trabajando y eso es lo que tenemos que hacer Sí Sí Luli y sobre todo sobre este último punto te quería consultar cómo ves el manejo del municipio con respecto a la pandemia porque cuando uno va a los números se encuentra que hubo una partida presupuestaria de Nación otra de Provincia que ha llegado durante todos estos meses y que se ha aplicado en bolsones de alimentos y en otras cuestiones más allá de las políticas públicas puntuales del IFE y del ATP sin embargo no vemos que el municipio haya destinado una partida específica o haya incrementado el presupuesto para áreas sensibles como si lo ha hecho con la pauta publicitaria por ejemplo Sí bueno nuestro bloque había solicitado la presencia de las autoridades sobre todo sanitarias para que nos cuenten digamos cómo venían trabajando y fundamentalmente qué harían ante una situación de colapso lamentablemente no pudimos hacer que concurran y bueno y ahí la doctora Cicliani a través de la comisión de salud donde ella es la presidenta estaba convocando una reunión para este viernes para poder escuchar a ver concretamente cómo vienen trabajando y es cierto que tal vez a ciertas ayudas nacionales y provinciales acá en el municipio las han soslayado nosotros lo que nos importa es que gracias a muchas de esas ayudas digamos no tuvimos una situación social mucho más grave de la que tenemos digamos y la gente sabe finalmente de dónde llega y quién está cerca de las necesidades cuando situaciones como esta digamos nos aquejan ¿no? Bien Luli para ir terminando te pido una consideración sobre este tema que se está charlando ahora que es la reforma judicial o el reordenamiento la reorganización de la justicia federal y te pregunto a vos aclaramos porque sos una persona que ha tenido en su carrera política una relación con lo que es el mundo de la justicia como asesor también del consejero Molea consejero de la magistratura Sí a ver para mí no es más que cumplir con el contrato electoral Alberto lo dijo lo dijo en la campaña lo dijo en el momento de asumir lo dijo en la apertura de sesiones del año legislativo en curso de que se iba a trabajar en mejorar el servicio de justicia eso en primer lugar ¿qué se hizo en función de eso? se mandó una ley al Congreso o sea no es que se hizo por decreto ni de otra forma se mandó una ley al Congreso con respecto a la reorganización de la justicia federal en la República Argentina que algunos la quieren reducir a Comodoro Pi pero en realidad es la reorganización de toda la justicia federal en la Argentina por caso digamos acá se crearían dos fueros más nosotros los juzgados federales son multifueros y ya sea digamos no sé el juez López da Silva o la doctora Marrón tienen que salir de atender una situación previsional a un amparo de PAMI a un caso penal y muchas veces eso digamos lo hace más engorroso de mayor dificultad y bueno poder tener un juzgado penal concretamente para las cuestiones digamos donde más sensibilidad tienen porque se está en juego la libertad de las personas es muy importante y por otra vía la justicia civil y comercial con lo cual a nosotros nos parece un avance y después también está la comisión que le va a recomendar al presidente otro tipo de situaciones vinculadas a la corte al consejo de la magistratura al ministerio público y al ministerio de la defensa digamos de la nación donde ahí seguramente digamos habrá habrá opiniones y no es más que una recomendación y hay que aclarar primera cuestión se respetan los jueces naturales con lo cual es aquellos que quieren decir que a través de esta reforma se busca la impunidad de la vicepresidenta de la nación se equivoca un disparate eso es un disparate como también lo es decir que esta reforma se hace para modificar el número de miembros de la corte porque para eso en todo caso se necesitan dos tercios en el senado que no se tienen con lo cual también es un disparate entonces son operaciones que se montan con el solo hecho de deslegitimar y vaya si no tiene derecho quien ha ganado las elecciones a llevar adelante la iniciativa política que nada más ni nada menos se corresponde con la propuesta electoral que tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández le ofrecieron a la ciudadanía en campaña y que fue digamos fue acompañada mayoritariamente por la población tal cual tal cual bueno Luli muchísimas gracias por esta comunicación y por ayudarnos a entender bien como es la situación del Consejo Deliberante ojalá se pueda avanzar en esto de lo que son las sesiones virtuales o no presenciales ojalá ojalá que así sea al contrario muchas gracias por la nota por el trato como siempre y bueno a disposición no por favor un saludo a vos y a tus compañeros de bloque adiós gracias